Vamos a echar un par de partidos más... ¡Vale! ¡Vale! Sonido de par ¡Suscríbete! 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 mal soltado de verdad no hay ni un solo humano por aquí otro coleccionado ya se ha cogido no se ve que podía estar repetido aquí ya está todo más recogido déjame ver el mapa vale, viene a recargar más o menos ahí hay una de regeneración vale, decidimos que estaba hay otro ahí que igual me da me lo voy a tener que dar no me ha visto, no? perfecto ah, no se meiona no se vea que se vea bueno, ¿qué es eso? vale, bueno.. ay, hay algo ¿Se entra por aquí? No Acaso era por arriba Acaso era por arriba Acaso era por arriba Acaso era por arriba Me ha salido caro De verdad No No tenía munición, mierda No, no Como no recargué antes Será bobo Vale, siguiente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No he encontrado hasta tú y yo Y no sé dónde puedo estar Vale ¿Dónde? Le voy a encender más Voy a intentar ir Rápidamente Aquí Y luego aquí Uy, tengo uno muy cerca What a problem ¿Dónde? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.